Música Música que aquellos que tienen un poquito más lo repartan con aquellos que tienen un poquito menos y podamos todos vivir una vida mejor hoy vamos a estar aquí celebrando especialmente la vuelta al cole y por eso vamos a tener bailes vamos a tener juegos vamos a tener concursos para que todos los niños y los que son menos niños podamos pasarlo muy bien así que va a haber juegos diversión y premios para todos vale muchas gracias por haber venido todos y muchas gracias por habernos venido era la palabra de esa distinguida y guapetona maribel gracias y 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo! ¡El tico en la mano! ¡Vale, estoy bien! Vale, estoy bien Niña, niña ¿Son dos niñas niñas? No, es, da los mismos, son dos igual ¡Ah, no! Comés diez, mis dos tíos igual ¡Venga! venga, venga, ahí, compadre, venga, así, venga, pasen por aquí, venga, el ticket, por favor, está ahí, no, estoy por persona, ya, pero es que no está aquí, venga, pase, pase, si, 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 si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!